Se había dicho que estaba intubada en el hospital, que estaba muy grave, aunque esta cirugía que tuvo sí fue programada. Le detectan cáncer maligno a la familia real británica. Pero la realidad es que se salió del control porque algo salió mal, que no han querido decir. No hay muy buenas noticias para la familia real. Kate Middleton se encuentra intubada y en estado de coma debido a complicaciones. Al parecer, le diagnosticaron una enfermedad incurable. Lamentablemente, te informamos la triste verdad de que la familia real británica está enfrentando momentos difíciles y el destino les está dando muy fuerte. Según medios de comunicación han informado que la princesa de Gales estaba bajo intubación en el hospital en una situación muy crítica, a pesar de que la cirugía que experimentó fue efectivamente planificada. Sin embargo, la realidad es que se desvió de lo previsto debido a complicaciones no reveladas. Existe reticencia en revelar lo que salió mal. Actualmente, está ocurriendo una situación sumamente delicada. Aunque la princesa de Gales, Kate Middleton, dejó el hospital donde se sometió a una intervención abdominal hace aproximadamente dos semanas y retornó a su residencia en Windsor, donde, según la información proporcionada el pasado lunes por el Palacio de Kensington, está experimentando avances positivos. La princesa de Gales ha vuelto a su hogar en Windsor para seguir con su proceso de recuperación tras la cirugía. Su mejora es notable, y el príncipe y la princesa expresan su profundo agradecimiento a todo el equipo de The London Clinic, en particular al dedicado personal de enfermería, por la atención brindada. La familia de Gales continúa agradecida por los buenos deseos recibidos de todo el mundo. Es importante resaltar que el comunicado sobre la operación de la princesa de Gales generó gran sorpresa. 90 minutos más tarde, el Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos cancelaba su agenda para someterse a una intervención debido a un agrandamiento de próstata. El diagnóstico fue conocido por el monarca un día antes de hacerse público. Hace algunos días, el monarca fue ingresado en el mismo centro de salud donde su nuera había sido operada con éxito. Lleva tres días en el hospital y ha recibido el apoyo de su esposa, la reina Camila, se anticipa que estará de baja por lo menos durante un mes. En el breve comunicado, la Casa Real también añade que el príncipe y la princesa expresan su profundo agradecimiento a todo el equipo de The Clinic London, especialmente a los dedicados enfermeros, por el cuidado brindado. El príncipe de Gales no participó en funciones oficiales mientras su esposa estuvo hospitalizada, y tampoco lo hará durante su convalescencia. Dedicará las próximas semanas a pasar tiempo junto a ella y cuidar de sus tres hijos, mientras que la familia de la princesa la respaldará en su proceso de recuperación. Sin embargo, esta noticia que ha salido hace escasos minutos, se está convirtiendo poco a poco en el titular en todo el mundo entero. Y que la mala fortuna le ha dado bien fuerte a la Casa Real británica. Dios mío, qué mala suerte para esta familia. Este titular es sumamente impactante, y lo ha adelantado el diario The Sun, el tabloide inglés, sobre esta enfermedad maligna que afecta a la princesa de Gales. Al parecer, la salud de Kate Middleton sigue siendo motivo de gran preocupación, como indican varios periódicos ingleses. Otra cuestión relevante que debo comunicarles es que parece haber un pequeño acuerdo en la prensa inglesa, para evitar incomodar a la princesa de Gales Middleton. Lo menciono porque prácticamente no hay ningún medio de comunicación inglés en las inmediaciones del Hospital de Londres. Están hablando mucho de ellos en los medios, mencionan que el hermano y Megan los han contactado y conversado con Kate Middleton. También han hablado con el príncipe Guillermo. Sin embargo, la salud es un aspecto crucial y de eso debemos tomar nota, ya que nos proporciona una indicación de cómo está la situación. Si la prensa no está interfiriendo, si han llegado a un acuerdo no escrito de decir, oye, no vamos a molestar, es porque la situación no parece pintar nada bien para la familia real. Esperemos que todo esto se resuelva y tenga un desenlace favorable, que es lo más importante. El silencio fue descomunal. Así es como la familia real británica gestiona las situaciones. Recién ahora, que Kate Middleton está a salvo, se ha revelado que estuvo al borde de perder la vida. El periodo postoperatorio se complicó y tuvieron que entubarla e inducirla a un coma. La princesa de Gales se sometió a una cirugía abdominal, y poco a poco van surgiendo los detalles ahora que ha sido dada de alta. La periodista española Concha Calleja divulgó detalles sobre la gravedad de la situación de Kate en el programa Fiesta de Telecinco. Afirmó que los médicos se vieron obligados a tomar decisiones drásticas debido a complicaciones. La decisión fue inducirla a un coma y además tuvieron que entubarla. Fueron complicaciones graves que no esperaban, ya que la operación fue exitosa, pero el periodo postoperatorio no transcurrió tan bien, relató la periodista. Afirmó que la vida de la princesa estuvo en peligro, su vida estuvo realmente en riesgo. De hecho, la preocupación en la casa real era palpable, la prioridad era salvarle la vida, declaró. Este lunes se informó que Kate fue dada de alta y que está avanzando favorablemente, pero que no retomará sus actividades hasta Semana Santa. Ahora continuará su proceso de recuperación en su residencia en Windsor, donde reside con su esposo, el príncipe William, y sus tres hijos. El Palacio de Kensington había comunicado que la princesa Kate se sometió a una cirugía abdominal programada en la Clínica de Londres el día anterior. Después, se mantuvo un total hermetismo hasta ahora, cuando comienzan a emerger algunos detalles. Los motivos que llevaron a la princesa a someterse a la intervención quirúrgica aún no han sido revelados, pero el Palacio de Kensington comunicó en su momento que no se trataba de un procedimiento maligno y que su estado era bueno. Dos días después, se observó al príncipe Guillermo visitando a su esposa y saliendo del hospital al volante de su propio automóvil. El heredero al trono ha suspendido sus compromisos oficiales durante todo el periodo que duró la estadía de su esposa en el centro sanitario. Durante este periodo, Kate ha contado con el respaldo de su familia. Sus padres, Maco y Carol Meddleton, así como sus hermanos, Pipa y James, se han encargado de brindarle apoyo y de cuidar a los hijos de los príncipes de Gales, George, de 10 años, Charlotte, de 8, y Louis, de 5, para minimizar cualquier alteración en su rutina. Una vez en su residencia de Adelaide Cottage, en Windsor, Kate Meddleton continuará con su proceso de recuperación. Aunque no se espera que participe en ninguna actividad oficial, tiene previsto mantenerse activa y trabajar de forma remota en los proyectos en los que está más involucrada. Uno de estos proyectos es la campaña Shaping Us, con la cual mantiene una conexión especial. Esta iniciativa personal se centra en la salud mental de los niños durante la primera infancia. En este sentido, los principales medios de comunicación británicos se han adherido de manera contundente a una especie de acuerdo de silencio en los últimos días, mostrando un respeto extraordinario al proporcionar información sobre el estado de salud de Kate. Pocos titulares la involucran y la ausencia de fotógrafos apostados a las puertas del hospital ha sido la sorprendente norma general en estas dos semanas. Si hemos podido enterarnos, a través del diario The Sun, que ha recibido la visita diaria de su esposo. El príncipe Guillermo ha estado al lado de Kate Meddleton todos los días desde que ingresó al hospital, pero sus hijos aún no han visitado a su madre, mencionaba el medio inglés. De manera gradual, también se ha informado que la princesa de Gales ha recibido cientos de cartas y tarjetas de distintas partes del mundo, y que ha mantenido contacto con sus hijos a través de videollamadas por FaceTime. Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.